Damas y caballeros, aplauso por favor, que acaba de hacer su entrada, el Torete de Hombre. ¡Suscríbete! 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 Ha pasado un año y estoy recordando, que she used to be by my side, primera vez que nos besamos, y estuve acostando chivas mal, mi corazón se está ahogando. Me quiero más de ti, ya we went through, en el día de tu cumpleaños, así solo pensaba en comprar tu regalo, pero recibe esa triste noticia, that my love had passed away. Dios mío, dime por qué te la llevaste, she was my love, she was my everything, daría todo por estar a su lado, and to kiss her at least once again. Dios mío, dime por qué te la llevaste, she was my love, she was my everything, daría todo por estar a su lado, and to kiss her at least once again. ¡Suscríbete! Aquí estoy, de tu lado, nunca me he ido, yo no te he abandonado, te amaré, loicamente, yo estoy contigo y lo estaré para siempre. Ya me ves, rócame, si entre mi cuerpo otra vez como ayer, amame, ciegamente, demuéstrame que tu amor es para siempre. A mí mis ojos y una lágrima roto, daría cuenta que fue algo que soñé. Dios mío, dime por qué te la llevaste, she was my love, she was my everything, daría todo por estar a su lado, and to kiss her at least once again.